el narcotráfico en el gobierno de petro columna de opinión de francisco barbosa para la república el aumento en las áreas cultivadas de coca en el país es otra prueba adicional más dentro de las múltiples que demuestran que este gobierno no ha interesado su lucha contra el narcotráfico según el informe la onu el país en 2023 tenía 253 mil hectáreas sembradas frente a las 230 mil 28 de 2022 lo grave es que la forma de multiplicar la producción llevó a que pasáramos de 1.738 toneladas de coca en 2022 a 2.664 toneladas en 2023 las acciones que confirman estas nuevas cifras son evidentes el gobierno privilegio la incautación de droga y dejó que crecieran los cultivos reduciendo de forma significativa su erradicación manual este aumento implicó un crecimiento de los recursos criminales que se constituyen en el combustible de la guerra en el cauca narillo putumayo caquetá en el catatumbo en el bajo cauca antioqueño entre otros a mayores recursos mayor capacidad de guerra de las organizaciones criminales desde el inicio del gobierno la lucha contra el narcotráfico no fue su prioridad debo recordar que siendo fiscal general recibí de parte del presidente en enero de 2023 una resolución por medio de la cual se me solicitaba suspender órdenes de captura de narcotraficantes del clan del colpo y otras organizaciones criminales incluso algunos de ellos con fines de extradición me negué porque no existía una ley de sometimiento colectivo y porque se estaba confundiendo en nombre de la paz total proceso de paz y sometimiento luego el ministerio de justicia presentó un proyecto de ley sobre humanización en el cual el artículo 8 se pretendía legalizar parte de la cadena productiva del narcotráfico en el código penal como lo denuncia en la comisión primera de la cámara de representantes me opuse en el congreso de la república y se logró hundir la iniciativa en julio de 2023 por primera vez en la historia del ente acusador rechace como fiscal general la política antidrogas del gobierno por carecer de acciones precisas contra ese crimen nuestra oposición fue de rechazo del consejo nacional de estupepacientes si se revisa esa política ni siquiera tiene un componente de seguridad y una estrategia integral contra ese fenómeno adicionalmente a lo anterior petro acaba de indicar que quiere comprar la producción de hoja de coca en la región del plateado cauca al salir de la fiscalía a pesar de las dificultades con el gobierno petro mostramos resultados implacables 2.065 organizaciones criminales desmanteladas y más de 20.000 personas capturadas por comercialización y distribución de estupepacientes y le quitamos a las mafias 30 billones 7 mil millones de dólares en nuestra estrategia contra las finanzas criminales los bienes afectados en el proceso de extinción se le entregaron a la sae sociedad de activos especiales que depende del gobierno de petro colombia no puede declinar la lucha contra este plageno porque perderíamos lo logrado la institucionalidad colombiana se ha construido a lo largo del tiempo con dificultades pero siempre manteniendo la cabeza en alto frente al crimen la corresponsabilidad frente al narcotráfico real pero debemos poner de nuestra parte de lo contrario no sólo perderemos el territorio las instituciones sino nuestra dignidad como nación